Música Pueden haber más bellas que tú Habrá otra con más amor que tú Pueden ir sin ti en esta vida Pero eres la reina Más hay un corona de cristal Y tienen todas las penas de mar Tal vez, pero en mi corazón Tú eres la reina Música Una reina sin tesoros ni tierra Que me enseña la manera de vivir nada más Hasta las horas de mi vida Lamento, a ver hasta mi tiempo En cosas que no están Quiero que nunca olvides Cuanto es tu hombre que quiere Que quiere ser que algún día Cierre tus ojos conmigo Sola, me acompañaste en tantas noches que tuve Porque he ganado en casi todas Y no voy a seguir a la estrella Cada sermierda se queda conmigo feliz Solo se tiene una rica un instante nomás Y también nos falta que entrena la llave Que siempre es a mi bella y coqueta Deja que con esos ojos de Valle No saben que no quiero fiesta Si no quieren con esos ojos de Valle No saben que no quiero fiesta Valle Y el alcalde encontró su consuelo. Un aplauso para el disco. Y el alcalde encontró su consuelo. 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 Y el alcalde encontrós.